Música Hola personas bonitas de Youtube Perdón porque ya tenía mucho tiempo sin grabar ni nada Pero pues ya volví Y como les decía cuando llegara a los 100 suscriptores Iba a hacer un sorteo y pues que creen Pues ya somos 107 Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito En serio que mil gracias Y pues voy a cumplir mi palabra Y pues este video es porque les traigo un sorteo No son muchas cosas Pero pues son con todo mi amor y todo mi agradecimiento Y espero que les vayan a gustar Primero voy a empezar por los accesorios Los accesorios son estos aretes Muy bonitos Son unas hojitas Como café con piedritas doradas Después Tengo estos otros Que son como camello Con negro y plateado Muy bonitos También Una pulsera Miren que bonita No la quiero sacar Son como piedritas beige Está muy linda Y también Este anillo Miren que bonito Es unos labios Con un labial Miren yo tengo uno también Se ve súper súper lindo También ¿Qué más tengo por aquí? Tengo Dos lápices de paladio Para delinear los ojos Este es el primero Es el tono Esmeralda Sparkle No creo que se vaya a ver Pero es el tono Esmeralda Y este Es el tono Sky Sparkle Son súper bonitos Son de paladio También tengo Este rubor De NYX Está muy bonito Miren el color Es como un marrón Así con destellitos Está súper hermoso ¿Qué más? Tengo Este barniz de uñas De Profusion En un tono rojo Y tengo este De la marca I Que es como un moradito También chicas Tengo Esta paletita De sombras De Forever 21 Lo beauty Que es un color como No sé Como entre rosita Y café Y el otro es un Cafecito mate Está muy 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 hermosa Miren Aquí Forever 21 Está súper hermosa Esta me encantó También tengo Este de Profusion Que es para ustedes Miren qué bonito Aquí está el mío Se los voy a mostrar Para que vean Cómo es Está súper hermoso Se abre así Trae los labiales Se gira Trae las sombritas Se vuelve a girar Trae un espejo Y se vuelve a girar Y trae Lo que son los Rubores Miren qué bonito Está súper 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 hermoso Miren Y huelen Bien rico Los labiales Y vienen Con sus Aplicadores Nada más que A mí se me cayeron Ahorita que lo abrí Viene con el de labios Y viene Para la sombra Y viene Para el Blush Así Súper Me encantó Está súper práctico Súper básico Muy bonito Y ya por último Este set Que a mí Se me hace Súper básico O sea Igual no es La gran cosa Pero pues Les va a servir Es un sacapuntas Doble Una brochita Para blush Y muchos aplicadores Para sombra Y pues Esos son Todos los premios Si les gustaron Pues las invito A participar Lo único Que tienen que hacer Pues es lo Básico Principalmente Estar suscrito A mi canal Porque es en agradecimiento A mis suscriptores Si no lo has hecho No hay ningún problema Por aquí arribita Te puedes suscribir Lo siguiente Es darle like A mi video Y poner en favoritos Y también Darle me gusta A mi página De Facebook Que aquí la voy a dejar abajo Y pues en sus comentarios Poner que son Pues de donde son Cuantos años tienen Si son menor de edad Ya saben Con el permiso De sus papás Y lo más importante Es un sorteo nacional Nada más aplica Para México Y todos los estados De México Y así Todas las ciudades De México Y pues Lo siento chicas Pero como es mi primer sorteo Y quiero que todo salga bien Soy primeriza Decidí hacerlo nacional Porque no tengo La verdad Ni la menor idea De como es esto Pero una vez Que le agarro el rollo Les prometo Que voy a hacer Un sorteo internacional Bueno chicas Espero que les haya gustado Y nos vemos después Bye Bye